Volvería conmigo Volvería conmigo Que el mundo se equivoca, que se equivoca La luna es una mujer Y por eso el sol de España Anda que bebe los vientos Por si la luna le engaña y le engaña Por si la luna le engaña y le engaña La luna le engaña y le engaña La luna le engaña y le engaña Volvería conmigo La luna le engaña y le engaña Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Bailemos un bar Y un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos Del contrabando Palangostino se fue Y en las sombras del río Un disparo sonó Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nace el lamento De esta canción No voy a llorar Y decir Que no merezco esto Porque Es probable que Lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Que lastima Pero... Lo bailan en la cárcel Lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre Y también Lo canta Tigre Puma Con su traja raya Y Juan Carlos Leviche En el velatorio Del padre Damián Pusieron chiqui chiqui El muerto echa a bailar 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 Y el chiqui chiqui Se baila así Uno El bricky dance Dos Tres Cuatro El baile del tío Pío 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 Te va a gustar Arriba El baile del tío Pío 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 Vamos pa' allá Meneo Un meneíto pa'lante Un meneíto pa' atrás Vuelta a todos Nos damos la media vuelta Y volvemos Y volvemos A empezar El meneo Un meneíto pa'lante Un meneíto pa' atrás Vuelta a todos Nos damos la media vuelta Y volvemos Atentos todos Saltando arriba El baile del tío Pío 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 Por acá Por acá Por acá Por alá Por alí Por alí Por alí Por aquí Toma 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 Media vuelta Un poquito de meneíto Venga A ver esas chicas de la despedida de solteras Todo el mundo en movimiento Y un poquito de azúcar No Azúcar Azúcar no Pero por qué no te callas Chávez Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder Súper Sol Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder A la económica Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder El corte inglés Vamos al líder, líder, líder Vamos al líder Atentos todos que vamos a comprar el pollo entero Atentos todos Atentos que es muy fácil Alita Pechuga Un muslo Un muslo Otro muslo Arriba todos Alita Pechuga Un muslo Otro muslo Mulo Alita Pechuga Mulo Alita Pechuga Mulo Mulo Alita Pechuga Vamos al líder, 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 líder Vamos al líder Bienvenidos 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 Un, dos, un, dos, tres, sí Bienvenidos, bienvenidos, hijos del rock and roll Un, dos, tres, sí O saludo a los aliados de la noche Y bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí, pues preenforzados a la ser, es el espíritu Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá He was the best of a siempre, never smaller to He was the best of a man I had ever seen He had his honest eyes, telling me no lies Knocking me out with those Americans and dogs Took him out of the shell, had me fight for the hell He told me to come, but I was already there Now the words were shaking, the end was swinging Cuando ya nos sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión Me borracho con whisky barato, a ver si me escuelta el corazón Quiero ser tan duro como el hielo, pero me derrito con su dolor Y se hace un cielo en el infierno, a ver si te estaba por error Y ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas Oye mi amor, no me digas que no, y vamos juntando las almas ¿Tenéis palmas o no? Bocadillo de panceta para todos que la tengo en oferta A ver atentos que comienzo con los platos combinados A ver por ahí, tres de salchichas con panceta y huevos A ver por ahí, tres de huevos con salchichas, panceta y lomo Dos sanguimitos con huevos Pedir otra cosa que me estén cagando sin huevos A ver, un poquito más de panceta Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, májate en tu sí Tranquilo, no te pongas nervioso Tranquilo, tranquilo, májate en tu sí